que es experta en sexo. Bueno, pues, con el dinero que me dio Peñita, le alcanzo hasta para servicio doble. Usted, dígame. Perdón, no eres tú. Mira, tú eres muy hermosa. Y no tendrías por qué andar aquí. Pues, muchas gracias, don Genaro. Pero, mira. ¿Quiere que le regrese su dinero? No, 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 tampoco, tampoco. No voy a quedar como un miedoso delante del Peña. Mira, hagamos una cosa. Hagamos que todos crean que me diste el servicio completo. ¿Podemos platicar nomás? Pues, sí. Sí, sí, claro, don Genaro. Pero, pues, qué bonito es ver a alguien. Tan enamorado de su esposa. Bueno, pues, así que diga, muchos. Pues, no, la verdad, no. Pero sí, sí hay uno, sí hay uno por ahí. Mira, no más. Tú mañana vas a andar celebrando el amor y yo voy a andar por ahí todo amargado, despechado, sufriendo de amor. Pero, pues, ¿por qué? Si se ve que usted es buena persona y le está haciendo fiel a su mujer, ¿por qué sufrirá por amor? Pues, porque mi esposa ya no me quiere ver ni en pintura. Lo peor del caso es que creo que tiene razón. No, ya no me quiere ver ni en pintura. ¡Gracias! Gracias.